En primer lugar, nosotros estamos trabajando y va a ser presentada esta semana la ordenanza tributaria. La ordenanza tributaria es la que, como su nombre indica, fija los diferentes ingresos que tiene el municipio a partir de la prestación de los servicios, de las diferentes cuestiones que son aranceladas de diferente modo por el municipio. Es fundamental para nosotros, en función de cómo termine siendo la aprobación de esta ordenanza tributaria, volcarla después al presupuesto. ¿Y por qué digo esto? Habitualmente era bastante común hacer una presentación conjunta ordenanza tributaria y presupuesto porque una deriva de la otra. Es decir, si nosotros consideramos que a través de los tributos vamos a recaudar 100 pesos, bueno, esos 100 pesos se vuelcan al presupuesto. Si no tenemos la certeza de que vamos a recaudar esos 100 pesos, bueno, tampoco vamos a tener la certeza en el presupuesto. Lo que nosotros estamos haciendo, terminando de cerrar por estos días, ya hemos estado obviamente analizando el presupuesto nacional, el presupuesto provincial, de donde se obtienen algunas pautas, algunos parámetros, por ejemplo, inflación, crecimiento, desarrollo económico, lo que tiene que ver con la provincia, porcentaje de coparticipación, que eso después influye en los recursos municipales, el presupuesto provincial fue presentado hace muy poquito. Pero como decía, nosotros vamos a estar esta semana presentando la ordenanza tributaria. En la ordenanza tributaria, además de todos los tributos que corresponde percibir al municipio, nosotros vamos a volver a incluir el sistema de actualización trimestral de tasas que fue derogado en su momento por el Consejo Municipal. Vamos a insistir, no por una cuestión caprichosa ni nada que se le parezca, sino porque creemos que realmente es un retroceso que hemos tenido en el funcionamiento municipal haber producido esa derogación y además, como mencionábamos también anteriormente, es un sistema que ha permitido previsibilidad, ha permitido que las actualizaciones que se le iban haciendo a los vecinos fueran de escaso monto, por lo tanto de un impacto no tan importante en los bolsillos de cada uno de ellos, y ha generado su derogación lo que nosotros decíamos anteriormente que iba a generar, es decir, que la disputa pase a ser más una cuestión de carácter político, de apruebo o no apruebo, porque tengo o no tengo la mayoría para hacerlo, y no un análisis de carácter más técnico, más económico, más específico. De hecho, que la tasa municipal está desactualizada en un porcentaje muy alto, actualizar todo ese porcentaje, sin duda que sí sería un impacto muy importante para el bolsillo de los vecinos, que nosotros no queremos hacer, pero por lo menos la actualización trimestral permite mantener medianamente el valor adquisitivo que tiene la tasa. Así que vamos a insistir con eso, vamos a plantear algunas modificaciones a la ordenanza tributaria vigente, y vamos a quedar al aguardo, a la expectativa de lo que resulte de la aprobación de esta ordenanza para terminar de elaborar los números finos del presupuesto. Repito, nosotros no podemos elaborar un presupuesto si no sabemos todavía con qué recaudación vamos a contar, fundamentalmente de la tasa de servicio y aquellos conceptos que son los que producen los mayores ingresos al municipio. Para tener ciertos parámetros, ¿de cuánto fue el presupuesto 2014? El presupuesto 2014 fue superior a los 50 millones de pesos, 51 millones, nosotros entendemos que mínimamente va a haber o debería haber una actualización que esté rondando el 20%, por lo cual nos estaríamos yendo alrededor de 60 millones de pesos, pero insisto, el número fino del presupuesto va a quedar establecido una vez que nosotros tengamos la pauta clara desde la aprobación de la ordenanza tributaria de cuáles son los conceptos que vamos a poder recaudar.